Estás viendo Hidalgo Noticias MX Porque el expresidente Calderón y Gustavo de Hoyos de la Coparmex Dicen que es un fondo tirado a la basura Pero lo que no dicen estos dos señores Es que la banca En el primer trimestre del año pasado La banca privada obtuvo 7.8% de ganancias Es decir, 42 mil millones de pesos De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ¿Qué explicación le puede dar a la gente de abajo Que además de otorgar créditos a bajo costo Donde se les van a entregar también sus tarjetas Para que reciban sus apoyos ¿Qué le dice esa gente? Porque pareciera que en las grandes esferas Todo lo que hace su gobierno es malo Y siguen ensimismados en que la gente pobre Deba de seguir siendo pobre Sí, este es un asunto De concepción Son dos modelos distintos Dos políticas diferentes Dos proyectos de nación Ellos tienen una concepción Conservadora Ese es mi punto de vista Respetuoso Fueron seguidores Sus antepasados De Iturbide De Santana De los que fueron a Miramar A traer A Maximiliano Estuvieron en contra de Juárez Porfiristas Porfiristas Se fueron en contra De El general Cárdenas El PAN se fundó En 1939 El general Cárdenas Desgobierna De 1934 A 1940 La expropiación petrolífera Es en el 38 Y al año siguiente Se funda el PAN Para oponerse A la política Popular Y patriótica Del general Cárdenas Esa es la historia Cuando El presidente López Mateos Decide entregar Los libros Gratuitos Los libros de texto Gratuito Se oponen Imagínense Es lo mismo Que hablamos De la electricidad Y de estos servicios Nosotros éramos Niños En aquel entonces Mi pueblo En Tepetitán Con mucho orgullo Como muchos otros Empezamos a recibir Los libros Y se oponían Bueno Es Natural Que se opongan A que Nosotros acerquemos Los servicios bancarios A la gente ¿Por qué no van a tener Posibilidad De usar Los servicios bancarios Todos los mexicanos? Además No se le impide A ningún banco Que ponga Su Sucursal En Morelos Chihuahua Este ¿Cómo se llama El municipio De donde Nació Gómez Morín? Bato Pilas Bato Pilas Que pongan ahí Su banco Pero en Bato Pilas No hay banco Cabecera municipal Ahí nació Gómez Morín Fundador del PAN Destacadísimo Este Personaje Dependientemente De su postura Política Ideológica Respetable Un hombre Respetable Entonces ¿Por qué se van a oponer Si el banco De bienestar Va a Bato Pilas? Pero Así son estas cosas O sea Si nos ponemos A estar Contestando Todo Pues Nos va a llevar Mucho tiempo Es mejor Entender Que Somos distintos Y Yo Decidí Porque Lo he estado Analizando Lo Pensé Y lo decidí En su momento Y lo sigo Reflexionando De que Lo mejor Es hablar De liberales Y de conservadores Más que De derecha O de izquierda Más de Populistas O neoliberalistas No El pensamiento De historia De México Que más Ha Dominado Es el pensamiento Liberal Y el pensamiento Conservador Son las dos Grandes Corrientes Del pensamiento Lo demás Son añadidos Son matices Entonces Yo los considero A ellos De manera Muy respetuosa Conservadores ¿Qué es un Conservador? Pues es el que No quiere Que las cosas Cambien Es el que Quiere Mantener El status quo Bueno La palabra Lo dice Conservar Que Pedían Los conservadores De la época De Juárez Y cuando se impulsaban Las reformas Que se conservaran Los privilegios Del ejército Y del clero El ideólogo Principal Del conservadurismo Lucas Salamán Eso era lo que Planteaba Y Para ellos La mejor forma De gobierno Para México Debía ser Una monarquía Por eso Lo de Iturbide Y hay Este Dirigentes De estos partidos De ahora Conservadores Que Todavía Pues Celebran A Iturbide Más es Su libertad Lo consideran Como Un Héroe Un hombre Consecuente Luego Santana Este Por Recomendación De Lucas Salamán Estableció Una monarquía Criolla Se Autonombró Alteza Serenísima Y se Crearon Condecoraciones Se Estableció Sistema Monarquía Y luego Van y traen A Maximiliano Y A la Emperatriz Aquí Ahora estamos Arreglando Ordenando El palacio Porque La parte Donde está El despacho Presidencial De las salas Presidenciales Lo que Se conoce Como El patio De honor Es el patio Central El patio De honor Y ahí están Las oficinas De la presidencia Ahí estamos Arreglando Vamos a arreglar Para que La parte Histórica Se conserve No la vamos A usar Las salas De junta Los salones Y vamos A ir Poco a poco Abriendo Esa parte Para que La gente Pueda visitar El palacio Y nosotros Vamos a atender En la parte Que tenía El Estado Mayor Que ya estaba Impactada Que no está Como esto Vamos a decir Ya habían Modernizado Ahí Y Ahí vamos A Atender Y en una Sala Que se Arregló Que se llama Daniel Cabrera En homenaje A ese gran periodista Director Del Hijo Del Aguisote Se llama La Sala Les voy a invitar Yo un día Se llama La Sala Daniel Cabrera Y los olvidados Porque Están Las fotografías De Los revolucionarios Más Consecuentes Y olvidados Y también Están Los luchadores Sociales De nuestro tiempo Está El doctor Nava Está El ingeniero Berto Castillo Está Otón Salazar Está Genaro Vázquez Rojas Está Carlos Monsiváis Entonces Bueno Pero por qué Les comento Todo esto Porque Los muebles Este Son Los Más antiguos De la época De Maximiliano Y de Carlota Los trajeron De Viena Y En Floreros En todos los muebles Está El águila Con la corona Y las iniciales De Maximiliano Entonces Estamos ordenando También Porque Estos Jarrones Y todos Estos Arreglos Están En el Corredor Donde Aparecen Los retratos De los Expresidentes De México O Hay Ahí mismo Piezas Del Porfiriato O Modernas Entonces Está muy Abigarrado Todo Y vamos A ordenar Para que La gente Pueda Ver Imagínense Los salones El comedor Es Del Imperio Aquí Estuvo Pues Aquí Vivieron No mucho Tiempo Maximiliano Y Carlota La primera noche Que Durmieron Aquí En noticias Del En noticias del Imperio Fernando Del Paso Narra De que no Pudo dormir Por las Chinches Este Maximiliano Que Terminó Que terminó Durmiendo En una Mesa De Villar Que Toda la Noche Este Lo Torturaban Las Chinches Igual A la Emperatriz Eso lo Cuenta Este Fernando Del Paso En noticias Del Imperio Luego Es muy Interesante Porque Cuando Triunfa La República Juárez Regresa Viene Aquí Y Vive En lo Que era La Intendencia Del Imperio Su Casa Muy Modesto Bueno ¿Por qué Todo Esto? Porque Siempre Ha existido El Pensamiento Conservador Entonces Si Un Dirigente Ahora Dice No Al Banco De Bienestar Este Porque Eso es Tirar el Dinero Esa es su Concepción Para ellos Todo Lo que Se destina A los Pobres Es Populismo Paternalismo Y lo Mucho Que se Destinaba A unos Cuantos Eso Eso Le Llamaban Fomento O Rescate Entonces Ya Son Otros Tiempos Que ellos Sigan Pensando Así Nosotros Estamos Aquí Para Atender A todos Para Escuchar A todos Para Respetar A todos Pero Para darle Preferencia A la Gente Humilde Entonces ¿Dónde Está el Humanismo? Le Vamos a Dar Trato Igual A todos Es Que Cada Quien Vea Cómo Le Hace Que El Estado No Intervenga Es La Libertad Como Lo He Dicho En Otras Ocasiones Del Zorro En El Gallinero Que Hagan Y Deshagan No Si Para Eso Es La Democracia La Gente Elige No Solo A Un Candidato Eligen Un Programa Y Eso Fue Lo Que Sucedió Aquí En El 18 No Solo Eligieron Al Candidato Eligieron Este Un Programa Para Que Se Llevar A Cabo Un Cambio Y Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Y De Manera Respetuosa Sin Violar La Ley Sin Autoritarismos Respetando Las Libertades Eso Es Básicamente Te Suscribas A Mi Canal Y Actives La Campanita Para Que Te Lleguen Las Notificaciones De Mi Nuevo Material Gracias Es Es